Música Órganos de participación de servicios sociales Son órganos colegiados cuyo fin principal es fomentar que la ciudadanía participe en todos los aspectos relacionados con las materias sociales. Contar con la opinión y las ideas de las y los vecinos sobre las distintas actuaciones que realiza. Para hacer esto, el Ayuntamiento cuenta con diferentes órganos de participación. El Consejo Municipal de Servicios Sociales es el principal órgano de participación. En él participan la ciudadanía, las asociaciones y otras entidades sociales para opinar, expresar y participar en los temas relacionados con los servicios sociales. Además, hay otros consejos que tratan problemas que afectan a grupos concretos. Por ejemplo, el Consejo Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad o el Consejo Municipal de Personas Mayores. También existen mesas estratégicas para tratar problemas especialmente difíciles. En la actualidad, hay una mesa estratégica para las personas en situación de exclusión y sin hogar y una mesa estratégica para el asentamiento chabolista de Elbácie. Además, existen en los distintos barrios de la ciudad las mesas de participación por área específica. En esta página, podrás encontrar toda la información sobre cómo participar en los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla y sobre el modo en que funcionan estos consejos y mesas estratégicas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.